PYROX Así que bueno, algunos me estuvieron diciendo que jugara este juego De hecho últimamente, bueno no últimamente, sino varios días o semanas Me dijo un suscriptor que me lo jugara, que hasta me pasó el link para descargarlo Y dije, bueno, igual termina primero que yo estoy, lo terminé ya Ahora sí que vamos a creer este juego que está en inglés, no es lo malo, pero bueno, me corta Ahí podré, dice QUOTE Quote, ¿qué significa quote? Bueno, pues no sé de qué significa quote, vamos Hey, hey, quote, despierta Creo que es el nombre de este güey Dice, ¿tú recuerdas algo? Dice, después de que no Es después o antes No es después Valos, no me acuerdo quién es Valos Ah, sí que no le recuerdas nada, ¿verdad? Ok, dice yo chequeé la computadora Y vi un circuito de quien sabe qué mal Ok, a ver qué es la computadora Dice, tú ves unos diagramas en la pantalla Ok, que no me sirve de nada Dice, si tú piensas ir a la mazmorra o cueva que está abajo Dice, toma esto Muy bien, hemos obtenido las bolas de fuego Ok, esa arma no me gusta casi Eh, no sé, cuida tu espalda, bueno, sí Es la única arma que tengo Ok, no importa, algo me debe servir, vamos a guardar Ok, guardamos Me lo bajo un poco el sonido Ok, ya No hay nada aquí, ¿verdad? Creo que no A ver, túnel way Camino del túnel, ¿sabes qué? También experiencia de zorras Malditos hongos de mierda Oh, por cierto Me estaban diciendo del hongo Que quien sabe qué madre Es que nunca pude saber qué hacía Y pues me dijeron Dos me dijeron qué hacer Pero creo que ese refería algo con Curly Y pues Curly ya sabía Ya lo había dejado Oh, espérate La experiencia aquí es verde Oh, es verde Ahorita drogas, déjenme Oh, sí Ok, verdad Ese Y Curly pues la verdad La dejé en un cuarto Y no pude recuperar La dije a la verga Pues no tiene nada que ver Ya en eso Entonces Vamos adelante Ruinas Mira, mi miga Mi miga Convertido Ok Espero que no me mate Oh No estoy herido Ni siquiera tengo tanta vida No sé ni por qué me la dan No cerca Y tú Muere, muere Ok Este, este wey no se muere Ok, está Uno más Sí, eso viene Perfecto Vámonos Vámonos Espera, ahí hay otro mi miga No alcanzo Bien Vámonos Next Ok Este tipo es muy fácil No, no, no No tengo tanta complicación Ahora sí tengo complicaciones Depende que a ti ya te había matado antes, ¿no? No sé por qué, sales otra vez Ok, muerto Te conviertes en mi miga otra vez Y te mueres Adiós, adiós Perdaste a mi miga No sé Empurecido Ok, vámonos Ahí no me dejó nada el perro Ok Veamos Creo que esto es No sé Creo que es la continuidad Es como una parte que no vieron Que no vimos, mejor dicho En el juego Es como una segunda ¿Qué pasó con Curly? Con este wey Pero no sé qué parte sea Si usted sabe Pues ponga en los comentarios A ver si saben otra cosa Ok Agarramos esto Y encontré una cápsula de energía O de vida O incrementó el 7 Ah, mira, tengo el tanque de oxígeno Oh, yeah No te voy a guardar Eh, guardemos ¿Qué me dices tú? Ah, dice la superficie de la isla Creo que es Ah, está ahí festada de monstruos Los demás teletransportadores La mayoría de los teletransportadores Han estado rotos Digámoslo O no sé La única ruta de La única ruta a salvo De las otras áreas De la isla es Ah, el sistema de drenaje Es la única salida La única que está a salvo Ok Oh, ya estoy aquí Muy bien Vamos a ver Se ve bonito el juego Hasta ahorita va bien Ahí voy No te caigas nada más Ok, creo que ya la cagué No No, no, no Quiero ir por arriba Quiero ir por arriba Por abajo No me No te doy mucha confianza Ah 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 No Fuck No hay nada Espera Tengo que llegar ahí Ok Daba igual Si me iba por el agua Por arriba A ver Espérate Quiero guardar Hay muchos saves Cerca Eso me Ah, mira ¿Qué onda? Eh, que no estoy Ah, espérate Primero voy por mi cobre El comunicador El comunicador Ok Ok, el comunicador Donde está el mapa De la isla Ah Ok, a ver No, espérate Ok, este cuarto está muy grande A ver ustedes Por primero Dice 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 Bueno Lo que sea Mi cueva Ha sido Está llena de monstruos Y pues yo me tengo que venir aquí No, tú no viste Ah, tú no tienes buen equipamiento Toma esto Ah, que bien Tengo la Mi arma Normal Dice Toma algo más Algo así Ah Le hago que decir algo Dice Esta No está todavía terminada Pero Puede funcionar Ok Puta madre Esta arma Esta arma Casi no me gusta Sí Espérame Ok A ver ¿Tú qué me dices? Perdóname por ese de pausa Pero es que está Contestando un mensaje Ah Pensé que Estabas perdido O algo así El doctor No murió Es El Recaí Necone Ok No sé Toma el control De la isla Ok Oh Entonces Esto es una parte Después de lo que ya pasó De todos los Ok La continuación De los juegos Digámoslo así A ver Afortunadamente La mayoría de los enemigas Están Pero bueno Desafortunadamente La mayoría de los enemigas Están abajo del control Del doctor Pero No sabemos dónde están Ok A ver ¿Qué más por acá? No hay nada No sé por qué está Este espacio ahí No hay nada aquí Vamos a guardar Ok Ok Sigamos adelante Saltamos No 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 llegué Puta madre Ok Un poquito lento Pero no hay puerta Nos vamos a llegar Otra puerta Ok La puerta está cerrada Un teletransportador No funciona El robot azul Está bien ¿Qué? ¿Qué? Ok Dice Salida del este Ok Hombre Tu meta Es encontrar Un Un camino Hacia la entrada Del doctor Nosotros Buscaremos Contacto Con nuestros líderes Para Más instrucciones De ¿Qué tenemos que hacer? Recuerda El doctor Fue derrotado Pero Él Ha regresado Con una forma Mágica En la isla Sobre ella Dice No subestimen A este hombre Él puede Y Los va a destruir Va a destruir Las naciones Y lo que sea Y lo que sea Ok Va a mandar La humanidad A la ruina Ok Soldado Se han entendido Todas las preguntas Hay preguntas Sí señor Soldado A moverse Lo que sea Muy bien Y yo estoy acá Como pendejo Sí, prefiero llenar La experiencia Esta Por el momento Ay No, ya me están Disparando Ah, muera No, por qué Bueno Eso viene Bueno Le dispara Diferente a esta madre Oh, mira No me alcanza Ay, tengo que tomar No me alcanza Puto Ay, güey No Digamos que no Oh, oh Muera Muera Juevo Oh, Dios Vamos agarrando De poquito a poquito Propégales Perfecto, perfecto Vamos agarrando Más experiencia Listo Ahora vamos para acá No sé cómo chingados Quieren que ir allá arriba Wow Oh, si puedo Ah Quédate 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 Ok, vamos a llenar esta madre Listo, máximo Ok, sigamos Ahora acá Ya estamos aquí Vamos todos hacia arriba Ok, una copita Vamos a embriagarnos Aquí en el bar Ok, no Mira, mi migas ¿Qué onda? Hola Hola Ah Dice Estoy coleccionando ítems Si Si tienes algún ítem Que no necesites Tráimelo Ok Está soñando este güey Vamos a jugar No, espérate Dice Ítems Que queremos para la colección Una medalla de alguien Una Una ¿Qué? Una figura Una medalla De Figura de Clay O lo que sea Ah, la medalla Ya sé cuál es Un Moorroot Beige No sé qué sea eso Listo Son cuatro cosas Esta madre Vamos a guardar No me interesa No me interesa Eso No me interesa Esto Así que bueno Si conseguimos Alguna de esas cosas Pues traerla La tenemos Y la traemos A este pendejo Y ya A ver qué me da No sé por qué me gustaba más La La diferente Manera de disparar Del otro No la No la mejorada Sino la 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 otra Esta vez me entiende Yo sé Ok, ahora Una llave Una llave Una llave Sí Encontramos la llave De Graston Ok La La ¿Cómo se llama? La ciudad De Eso Pero Bueno No, no, no Bien Vamos a hacer de ahí Espérenme Necesito No sé ¿Dónde investigué Bien allá arriba? A ver A él te regreso Si hay algo más Ok, bueno Regresamos Y bueno No hay nada Porque no alcanzo Allá arriba Así que No 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 hay nada Estoy casi por morir Pero no morir Uy Dime corazón De mi corazón A mí Sientes Tengo cuatro La de vida Ahora No funciona A ver Necesito un robot Azul Muy bien Vamos adelante No puedo dormir más, muere Ah, son de los cubuelos Abajo no hay nada, ¿verdad? No, no sabía que haya algo A ver, mapa ¡Ah, la madre! Esta cosa está bien grande Bueno, no importa, vamos Corazón Wow, todos los grandes Se morirte ¿Por dónde es? ¿Por acá, no? ¡No! ¡Yo sé! Estoy haciendo que me estoy muriendo ¿Alguien me quiere dejar un corazón? Yo sé que alguien quiere ¿Qué? ¿Qué es eso? Wow, wow, wow Armado ¡Ay, güey! Eh... ¿Cómo puedo subir allá? ¡Ya! Así, sigue ¡Ah, yo corazón! ¡No, no, 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 no! Uno de vida Uno de vida, uno de vida, uno de vida Es un mal... ¡Vierga! ¡Uy! Dice que alguien me quiere dar... ¡Sí! ¡Oh! ¡Aléjate, aléjate! Ok, tenemos el F Madre de Medusa ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! No sé cuánto dure este juego Nunca lo había visto Podría llegar No sé cuánto dure este juego ¡Ah! ¡Sí! ¡Fíjate! ¿Ahí entramos? ¡Ah! ¿Sabe qué? ¡Oh, oh! ¿Crees que tengo vida, imbécil? ¿Qué? Perdón si se lo sirve con el grito No creo Pero... Vamos a ti Es que pensé que iba a morir ¡Ah! ¡Ya muérete! ¡No! Dame algo para recuperarme O guardar Después Gracias por salvarme Por... De mi forma Enojona o algo así No recuerdas nada Dice Después de que nosotros volamos Después de que ustedes dos Derrotaron a Valor Y a Misery Misery ¿Me encontró? ¿O la encontré algo así? El demonio crown O tal que No me puede controlar No recuerdo mucho después de eso Pero... ¿Encontré algo? ¿Encontré algo? Ya vi que no Este güey Barro que ha sido bueno Y bueno gente Dale un minita arriba si te gustó O un minita abajo Si no, comenta abajo de este video Y bueno, yo soy Pyrox Gracias por verme Adiós ¡No! 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 ¡No!